¡Tino Baites ya! ¡Tino Baites ya! ¡Lolo Baites ya! ¡Tino Baites ya! ¡Futa! ¡Futa! ¡Mierda! No escapan todos, escondos. ¡Tino Baites ya! ¡Tino Baites ya! ¡Tino Baites ya! ¡Hasta los huevos! ¡Estamos hasta los huevos! ¡Tino Baitas ya! ¡Oye! ¡Mierda! Niños de Juntas ¡Y No, No. ¡No! ¡No! ¡Mierdaite! ¡Gracias, Arturo! ¡Lugas somos nós! ¡Lugas somos nós!